Los dioses En la muñeca izquierda del Nadal y en la derecha el Buah Wasson Todos los merecemos mucho dinero Michael Jackson Mis ojos rojos, no traje las gafas Yo soy el dos del traje, rey del traje, Mufasa Nos cayó la policía En una ciudad repleta de museos Hoy en el Santiago Bernabéu Se juega una obra de arte del fútbol Real Madrid y Atlético de Madrid en el terpi de la capital de España Se viene la hora de la verdad El Atlético la mueve desde el centro Griezmann, gol El Atlético de Madrid Esa voz ya va para Cristiano La cae a Cristiano De nuevo Cristiano moviendo la mocha de un lado otro Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Gol de la caja va a decir Cristiano! ¡Uy! ¡Qué patada, Marito! Imagino que vamos a ver tarjeta Ojalá que no sea nada grave Pero bueno La falta fue lo suficientemente fuerte como para que se lleve la manifestación No poder regalar esta oportunidad Comete la falta cerca del área cuando el contrario tiene un pateador impresionante Cristiano Ronaldo está preparado para patear ¿Qué podemos decir de este monstruo? Cuando Cristiano aparece Normalmente el Madrid gana Anteriormente en el trayecto ¡Vamos, Alex! Sigue a leer sobre ellos ¿Qué fue eso? Sigue de pie, Alex ¡Terrible! Si de verdad quieres ser profesional en fútbol Tendrá que ser tu vida Cuatro años en la academia y todo termina en una prueba No hay un equipo en la liga que no está insistiendo Llamando o queriendo contratarte No te dejes llevar por todo esto Espera, no, no cuelgues pa... Adiós, hijo Son dos y un solo lugar Haz el cálculo Es obvio que yo debo iniciar ¿Es obvio? Si queremos ser derrotados Harry, ¿qué se siente estar contratado? Es un día especial para mí ¿Otro delantero? Pensamos que es momento de que salgas en préstamo ¿Eres tú, Williams? ¿No te veía desde que te fuiste de la Premier League? Oye, Edino Me encontré a un intento de futbolista vagando por los pasillos Alex Hunter, bienvenido Aprender que a veces tienes que dejar ir las cosas Oye, estrella, Gareth Walker Se hicieron muy amiguitos en la Championship, ¿no? ¡Ahí está! Con 17 años ya consiguió lo que la mayoría jamás logra en sus carreras La semana que viene es la final de la Copa ¡Estoy listo! ¡Vamos! Escucha, la próxima vez que te vea, estaré ahí fuera Papá, ¿qué haces aquí? Quería decírtelo en persona Te ves bien, hijo Fuerte Mamá tiene mi nuevo número Mi idea no era pasar así mi último día de vacaciones Hermano, no tiene sentido venir a Río y no vivir un poco de cómo vive la gente La realidad es esta En calles como estas, Pelé aprendió a jugar a la pelota Igual que Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar Ahí vas otra vez Pasa lo mismo en todo el mundo, hermano Cambian las calles, pero no los sueños Ah, el hombre de hielo, imposible ponerte nervioso, ¿verdad? Roberto Carlos, una leyenda Quizá algún día yo juegue para el Real Madrid Sí, claro, claro Pero nunca vas a patear un tiro libre como él, ¿o me equivoco? Alex Hunter, Alex Hunter, ven jugar con a gente Premier League, Premier League ¿Qué dice? ¿Habrá alguien que no sepa quién eres? A ver, Dani Williams La más grande estrella de la Championship Renan, Renan, vamos a jugar con a gente Muy bien ¿Quieren que juegues con ellos? Jonathan Murchin Y yo estoy en su equipo Bueno, se acabó lo que se daba Hora de que Williams mande a los chicos al colegio Vamos a ganar paz No voy a ganar paz Justo, bueno... Vamos a ganar paz No voy a ganar tu No hay otra No hay otra No hay otra Muchas gracias, señor. Bien jugado. Un buen esfuerzo. Bien jugado, hermano. Muy bien. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Gracias. Sí, nos vemos. Adiós. Los aplastamos, hermano. Sí, pero ese Renan jugaba como los dioses. Sí, pero ¿podría ser lo mismo una noche fría y lluviosa en Stoke? Bueno, mejor vamos para el hotel. El vuelo sale temprano. Por supuesto. No hay que llegar tarde al primer día de la pretemporada, ¿verdad? Es una temporada inolvidable, hermano. Ah, sí. Ni lo dudes. Este año la gente va a descubrir quién es Williams. Ya no me voy a ocultar. Ya no me voy a ocultar. Sí, hermano. No. 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 Don't show up to my show if you got no energy. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuviste tiempo para tomar el sol en río este verano. Espero que me hayas hecho caso, te hayas mantenido en forma y no hayas comido muchas hamburguesas. ¿O tendremos que recordarte cómo se juega este deporte? ¡Suscríbete al canal! ¡Demostrémosle al entrenador por qué les paga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡ Excelente! ¡Excuse Milen ahí! ¡Dale! ¡ hurt�, humanidades! ¡Vamos, thanks very much polls! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! Eso fue todo por hoy, chicos. Descansen bien esta noche. De la nada, Martinique parece que quedó mucho, mucho tiempo atrás. Extrañaba mucho tu positivismo, Lili. ¿Uno no se da cuenta de lo que posee hasta que se va? ¿No sepa? ¿Dónde vamos a comer? Hoy tendré que pasar, chicos. Ah, claro, Philip. Conferencia para la nueva estrella de la Premier League. ¿Sí? ¿Sí? Toro, Toro, mira, mira, es Alex Hunter. Señor Hunter, por favor, me da su autógrafo. Eh, ya basta, ¿sí? Cuida que no se te suba, Alex. Este grupo no es sobre vos. Es sobre todos. Es sobre mí. No procesos. No procesos. No procesos. No procesos. No procesos. Hey, amigo. Vas a estar bien. Es como una entrevista después de un partido, aunque estarás sentado y sin sudar. Bueno, vas a estar sentado al menos. Oye, Michael. ¿Es verdad que el club le ofreció a Alex un nuevo contrato? Esa es la prioridad ahora, Jim. Incluso quizá haya sorpresas si hay suerte. Bien, muy bien. Siempre que Alex no esté preocupado. Para él lo más importante ahora es una nueva temporada. No es solo la temporada nueva, Jim. Con este contrato es posible que le cambiemos la vida. ¿Sabes? Ojalá Harold hubiera tenido a alguien como tú. En serio. Te irá bien, amor. Solo sé tú mismo. Para ti es fácil decirlo. El río Ferdinand. Y tú, Alex Hunter. Alex. Hola. Gracias por venir, hombre. Un placer conocerte. No problema. Perdón. Perdón si parezco un fanático, pero... Me acuerdo de verte jugar cuando era chico. A ti. A Giggs y a Ronaldo. Nunca pensé que iba a estar contigo aquí, frente a las cámaras. ¿Estás tratando de hacerme sentirme viejo? Vamos a tenerlo, hombre. Vamos. Soy Alex Hunter. Y esto es Wands to Watch. Así, Alex. Cuando piensas a 12 meses atrás. No, no hay un contrato profesional. Entonces tienes que ir a un examen y encontrar un club. Ahora, hoy, eres un campeonato de Premier League, y un campeonato de la Copa. ¿Cuándo llegaste a la smella? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste a sentir? ¿Cuándo llegaste a ser una temporada especial? Es increíble. Sí. Un sueño cumplido. No puedo creer que estoy sentado aquí hablando contigo. ¿Sabes? Me encanta jugar fútbol. Es lo único que sé hacer. Pero no se lo digas a nadie, ¿eh? No, no, no. Es claro que no. Esa ayuda cuando tienes la jugada en tu sangre. Es decir, Jim Hunter, obviamente un jugador de club. Lo que es un jugador. Pero Harold Hunter, tu padre, es un jugador de jugador. Es un jugador de jugador, ¿eh? Fue la primera vez que lo vi desde que se mudó a Estados Unidos hace ocho años. ¿Has visto mucho de él desde? Para ser honesto, él no es parte de mi vida. Mi mamá y mi abuelo son mi familia. Honestamente, no quiero hablar sobre Harold. Sí, es una historia larga. Jugábamos fútbol en la calle cuando éramos chicos. Nos unimos en el primer club juntos. Firmamos para el mismo equipo profesional. Pero es duro. Todo cambió. Teníamos 17, dejamos la casa. De repente tu vida cambia por completo. Y tienes que aprender rápido en quién puedes confiar y en quién no. Al final, creo que todos reaccionan de manera diferente a la presión. Mira. Creo que Cass y yo superamos las cosas después de la final de la Copa FA. Tal vez crecimos un poco. Pero no me malinterpretes. Tenemos una rivalidad sana. Incluso desde niños siempre queríamos ser el mejor. Escucha, ¿quién normalmente ganaría eso? Lo importante es que la rivalidad nunca nos ganó. El equipo era primero. Si volviéramos a jugar, sé que seré igual. Así que, Alex Hunter, gracias por venir, hermano, y hablar con nosotros hoy. Buena suerte en una nueva temporada. Gracias. ¡Gordi! ¿De dónde sacan las preguntas? Eran tremendas. Listen, we're just getting to the real stuff. That's what you want. But you did good, man. It was nice. All right. Well, good luck in the new season, man. ¿Qué hay, amigo? ¿Tú sigues? Sí. Parece que somos los prometedores. Señor Hunter, señora Hunter. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo la última vez que me dijiste, señora Hunter. Sí, bueno. Es lo correcto. Las cosas cambiaron un poco, ¿no? Sin duda alguna. Estaremos afuera, Alex. Excelente, Alex. Como siempre. Gareth. No te esperaba. No deberías. Dejaste de representarme después de esa transferencia. Sí, bueno, este negocio es impredecible. Sabes cómo es. Sí. Debo irme. Muy bien lo de hoy. Claro que sí. Ya no estás con ese sujeto, ¿o sí? ¿Por qué no? Nunca tuvimos problemas. Eres uno de los pocos. ¿A qué te refieres? Escucha, amigo. Si no me crees, solo pregunta. Taylor es un payaso. Es su culpa que mi transferencia fracasara. Oye, Gaz. ¿Estás listo para ir, amigo? Me toca a mí. Me alegro a verte, amigo. ¿Todo bien? Good to see you, man. Lo mismo digo. Great job last season. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Nunca recibí tu llamada, hijo. Papá. ¿Qué? ¿Ahora eres mi fan número uno? Te pareces más a tu padre de lo que crees, hijo. Bueno, tal vez. Es difícil de decir. Sí. Buen punto. Te veías bien ahí, como un buen jugador. Sí, en la pretemporada del torneo. Te estás volviendo un gran jugador, Alex. Oye... Oye, me tengo que ir. Nos vamos a Chicago en la noche y quiero conocer esta ciudad. ¿Qué? ¿Un taxi? No seas tonto. Vamos. ¿Eh? Ah, mira esta. Vaya vista, ¿eh? Oye, el juego de la MLS en Chicago será duro. Sí que hay jugadores buenos en esa liga. ¿Sí? ¿Y tú qué sabes? Ah, bueno... Aprendes una cosa o dos al trabajar. Trabajo en el Galaxy. De algo tenía que vivir, ¿no lo crees? El fútbol es todo lo que sé. Creí que te quedarías en Inglaterra después de la final de la Copa FA. Sí, estaba ahí reclutando jugadores. Pero no me iba a quedar para siempre ahí. ¿Quién es? Ah, solo una chica. No es importante. Sí, seguro. No pienses que tienes la razón, Alex. No deberías pensar mal. ¿Ella es la que te llevó? ¿Pasa algo, amor? Sí, sí. ¿Te puedo llamar en un momento? Estoy en el restaurante y debo pagar. ¿Cómo les va con Mario Kempes, Fernando Palomo? En este duelo que se ha anticipado y muchísimo en esta ciudad desde ya varias semanas. La MLS y sus grandes estrellas ante el Chelsea. Lo que siempre se dice a la hora de presentar estos partidos. Que la Liga tiene ahora una oportunidad de trascender, de ser vista a partir de sus mejores figuras en otras latitudes. Que cruce fronteras su fútbol. El Chelsea es un brillante trampolín para lograr ese propósito. Mucha de la gran historia del Chelsea se cuenta a partir de los años de Abramovich como propietario. Pero el Chelsea existía en la antigüedad, si se quiere llamar así. Y no mucho tiempo antes habían conseguido cosas grandes como una FA Cup con Ruth Gullit como técnico. Sí, bueno, es decir, la FA Cup puede llegar a ser importante siempre y cuando no gane otra cosa. Pero claro, ahora desde la llegada del magnate hace que suelte la monedita con facilidad. ¡Ahí está el Xwamter! Impresionante lo de este arquero, se ha quedado con el balón. Svansteiger. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Es Gullit que corre con la pelota. ¡Con esto se adelantan! Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Es Gullit que tiene la pelota. Controla la pelota y sigue. ¡Ahí está el Xwamter! Nuevamente el arquero, estado excepcional. Está ahí, le pega. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. ¡Fábregas! Transporta la pelota, zona de ataque. Nacho Piatí. ¿Panter? Se abre camino sin problemas. ¡Aza! ¡Aza! ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Una nueva demostración de la elegancia de este artista. No solamente lo esperamos nosotros, sino también el público y sus compañeros. Y era muy difícil hacerlo. Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! ¿William? Quizá por acá encuentre la oportunidad. Hazard. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Alex Hunter en fuera de juego. Bien le vendría estar en ese programa. Sí, señor. La verdad que se ha precipitado. Ha caído en posición adelantada. Le tiene que pagar. Este es Alex Hunter. Lleva la pelota, zona de peligro. Ha llegado la pelota. ¡Fábregas! ¡Sanca se ve esa pelota! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Providencia el atajado del arquero. Ese es un tiro de esquina para el Chelsea. El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Cis Fábregas. Se vendrá una para Hazard. Este portero que lo hace ver todo fácil. Canté. Aquí puede haber una oportunidad. Lleva la bocha a William Borges. ¡Ahí está Canté! A ver en qué termina esta ocasión para el Chelsea desde el córner. Córner al corazón del área. Gran instinto sin el resultado que esperaban. David Luiz. Eden Hazard. Alex Hunter. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Michael Bradley. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. William. Se va metiendo por la banda el Chelsea. ¡El centro-ras! ¡Atento que continúe en juego la pelota! ¡Qué sigue! Dice el árbitro. Buen arrancado de Hunter. Esta puede ser. Tiene buena técnica para lograrlo. Y se viene. Le pega. Le pega. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Todos atentos con la pelota que llueve al área córner para el Chelsea. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Es Hunter el que corre con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Canté. Buen pase de cabeza. Se abre camino sin problema. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. ¿Cómo era de esperarse, Mario? Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo, en todo momento, y al final lo consiguieron. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. William. Se termina la primera parte entretenido. Primer tiempo, las estrellas de la MLS pierden, pero por poco. El equipo de la Premier League ha tenido un muy buen rendimiento. Comienza ya la segunda parte. Espero, Fernando, que este segundo tiempo sea mejor que el anterior. David Villa. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Valor interceptado. Han completado la jugada. La banda es lo que quiere tocar ahora, lo plus. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Vandam. Con lo visto hasta ahora, Mario, podríamos analizar el partido de Hazard. La verdad es que está aportando mucho para el equipo, ¿eh? Está ganando el equipo. Ha hecho. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Veamos qué tiene preparado desde el tiro de esquina el equipo técnico de los Blues. Y está todo listo para que se realice el cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Sóbregas! Había hecho lo más complicado que dar de cara al arco, Mario y la herra. Sí, fíjate que tampoco son muchas las oportunidades que está teniendo. Y sin embargo, cuando tiene una muy clara, se le cerraron las ventanas. Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. ¡Sóbregas! Llega cortando bien y recupera. ¡Buena pelota! ¡Entra el Pedro para definir! A ver si exprimen al máximo este córner. Se viene una modificación en el Chelsea. Tiro de esquina al centro. ¡Lo tiene y está! Intentan sacar la pelota. ¡No pueden hacerlo! Hunter arranca el motor. Se le disparaba a la zona de ataque. ¡Va el disparo! ¡Sólo el arquero impide el segundo gol del partido! ¡Los nervios lo traicionaron! ¡Los nervios lo traicionaron! ¡Los nervios lo traicionaron! ¡Lluve el córner al centro del área! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Ahí se va a venir el centro! El jugador recibe apoyo. El centro tapado. Svansteiger. Jovinko. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Esto muchachos andan regalones hoy Ahí va corriendo con la pelota Que bien la tiene Es contra el que corre con la pelota Se abre el paso y puede ser una oportunidad Posibilidad de la contra Ojo Van Damme Se viene el tiro libre ¿Será capaz el Chelsea de cambiar el partido Con esta sustitución? Pedro Bueno, arrancado de Hunter La defensa Pedro para definir Impresionante lo da este arquero Grandes reflejos Como cuando entra el suegro a casa No se le puede cuestionar nada Cuando intentó lo más difícil Le quiso meter en un sitio que era imposible Así se le tiró también Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Mala la entrega del balón Svansteiger 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 Puede ser desde ahí ¿Puede ser desde ahí? Y esa pelota que es la pelota que se le va a dar en un partido Estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego Se jugarán tres minutos más en este partido Yo vinco Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba Se abre espacio y puede ser una oportunidad Finaliza el partido Ha sido gan el equipo de la primera Ha sido una muy buena preparación para el cuadro de Hunter En tierras estadounidenses Yo creo que ya estén listos Mario Para dar más de una sorpresa en la liga inglesa Ha sido un espectáculo impresionante Frente a las estrellas de la MLS Pero ahora se viene lo más importante Alex Hunter Tiene un gran futuro Y ojalá lo veamos como Eso que todos esperamos Un fenómeno El fútbol es sencillo, ¿no? Tenés que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar El juego de estos dos equipos Yo me encargo La temporada empezó bien, ¿no, Hunter? Levantar un trofeo estuvo genial, jefe Pero estaría mucho mejor levantar uno real al final de este año Si tu desempeño en la Premier League es igual al de este tour Se va a realizar ese sueño Qué gusto que confíe en mí, jefe Bien, otra temporada Y nuevos rostros De vuelta al trabajo Esta temporada tenemos que esforzarnos más Tenemos que entrenar más Cada punto es crucial en esta liga Así que quiero que salgan Y quiero que me demuestren el hambre que tienen de gloria ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Con la figura de Alex Hunter a la cabeza El sabio de Hortaleza decía Ganar, ganar y volver a ganar Pues este equipo me parece que es Presionar, presionar y volver a presionar Así será el partido Una de las características de este conjunto Es lanzarse al frente con orden Eso sí, pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota Al contrario Caminar por las calles de este barrio londinense Mario Y encontrarse de repente Así de golpe y sopapo Un estadio como Stanford Beach es siempre imponente Sí, aparte que asombra el sitio Donde está instalado Donde han puesto este estadio Pero bueno, es lindo Lo que pasa es que está en el medio de la ciudad Y eso es complicado también Para el tráfico De los que van a la cancha David Silva Ahí toca bien el balón Hunter ¡Epa! ¡Esta buena! Se abre espacio ¡Gol! Alex Hunter Su primero de la temporada Empieza con el pie derecho Sin duda Determinante para su equipo Ha tenido un formidable partido Y acá está el premio ¡Qué gol que ha clavado! La puso arriba Arrenca nuevamente el partido Uno a cero David Silva Vincent Kompany Gabriel Jesús David Silva Interceptando el pase Canté Canté Aquí puede haber una oportunidad ¡La tiene y está! ¡Alex Hunter! Se abre espacio Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Impresionante lo de este arquero Se ha quedado con el balón Y el caño Gabriel Jesús ¡Gabriel Jesús! ¡Pelota quieta para que la ponga en juego el Chelsea! Cante Quizá por acá encuentre la oportunidad Solo queda el arquero Alex Hunter Gol Otro gol de Alex Hunter Que empieza on fire la temporada Es el primer partido de la temporada Y Hunter ya convirtió dos goles Hay que ver lo que nos espera el resto del campeonato Llegaba con hambre de gol Y el rival le está poniendo servida la mesa Para que se despegue con un banquete Y con esto el marcador está a dos goles a cero David Silva Walker Y ahora que tiene la pelota A moverse, a tocar, a tocar Es Hunter que corre con la pelota Se escapa, la tiene Alex Hunter Gol de Hunter ¡Oh! ¡Lieja Trick! ¡Qué manera de comenzar la temporada! Se viene la gran estrella esta próxima Tres goles, Marito Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido hoy Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Mangala Walker Todos están hablando de la increíble pretemporada que ha hecho el Chelsea en los Estados Unidos Fortalecieron el aspecto físico Potenciaron la unidad del grupo Tuvieron algunos amistosos En los que se les vio bastante bien A Alex Hunter y sus compañeros Ganaron la Copa Internacional de Clubes En Estados Unidos Se lucieron después de aquello Frente a las estrellas de la MLS En un partido en el que dieron un gran espectáculo De Bruyne ¡Ahí está Güero! ¡Y ahí tiene la pelota la defensa! ¿William? ¡Ahí tiene la pelota y se puede ver! ¡Ya solo queda el portero! A darle vuelta a la página La contra termina en nada David Silva Ahí está la pelota regresando Es Hunter quien tiene la pelota Se acerca y crea peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Hunter! ¡Gol! ¡Lo perdona el chico! Ha rebotado en el defensor El gol en propia puerta Mala pata De alguna manera el arquero Hizo todo lo posible Para agarrar esa pelota Pero se fue para adentro No esperaba que esto terminara así Un gol que llega para confirmar Que en la cancha Solo hay un equipo De Bruyne David Silva Gabriel Jesús Kyle Walker Transporta la pelota Zona de ataque El árbitro central adiciona Dos minutos más No puede controlar el balón ¡Cabril Jesús! Es obvio que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento de lo que hizo Se cierra el telón De la primera mitad Tenemos al ganador parcial Y son los blues Le han sacado ventaja A su rival El marcador Es fiel reflejo De esto Es una afición Que ha optado Por su líder futbolístico Alex Hunter Empieza la segunda parte Buscando un encuentro Más equilibrado Kun Agüero Corta bien esa pelota Este es Alex Hunter Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se abre espacio Y puede ser una oportunidad No está para nada Con Tinto con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá donde salió Fácil recuperación del balón Zermi le pega ¡Cool de los blues! ¡Cool del Chelsea! Están volcando el resultado A su lado Mario La diferencia es muy amplia Sí Si tenían una pequeña oportunidad Se le acaba de ir ahora Y le cae otro gol Este equipo Que necesita una canasta Más grande Vincent Kompany De Bruyne Le ha dado muy mal A la pelota Y el balón que se escapa Alex Hunter Esta pelota es para el arqueiro ¡Qué fácil que le llegó! Fábregas Se acerca Zona de ataque Es una grande Pero Fábregas ¡Gol! Sí, está bien Estaba muy cerca del arco Pero había que estar ahí Desde esa zona Mario Difícil errarlo Era para fusilar Realmente los compañeros Habían hecho Todo tan bien Tan bien Que lo dejaron Delante del arco Solito Ahora si lo erran Era para llevarlo A cualquier lado Menos en una cancha de fútbol El técnico del Chelsea Que mueve el banco Y hace un cambio Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Una pelota regalada Entra el jugador Y quizá tenga una Le va a pegar Y puede ser Impresionante Lo de este arquero Se ha quedado Con el balón Interceptando el pase Este escanté avanzando ¡Pedro! Un gol Que no sube Al marcador Mirá todos Como se giraron A ver Si Liniman Había levantado La bandera Ojo Que hay cambio Ahora en las filas Del Chelsea Lleva la pelota Zona de peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Estamos ante posiblemente La mejor atajada Ojo arquero Que se viene Viene el tiro de esquina Se va del campo Quien seguramente Ha dejado La mejor cuota De fútbol En el partido Si Y huella Y huella Porque realmente Fijate el público Como aplode La pelota Le llega Como un peluche Cuando le tiraran Un oso Pero con garras Canté Quizá por acá Encuentra la oportunidad Canté Estaba adelantado Y todavía protesta Estén fuera de juego Era buena la intención Pero les cortan el balón Este Pedro Con la bocha Se ha jugado mucho En la entrada Al balón Sale disparado Avanza por el lateral Es Hunter Que tiene la pelota Dispara Que cerca Que se ha ido No tuvo tiempo De pensar Lo apretaron Los defensas Se apuró Y la tiró afuera Entre zona de peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Esa pelota rebota En la defensa Bien señalado El fuera de juego Buen arrancado El Hunter Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Muy bueno El cinto atrás ¡Gol! ¡Closo! Se estará dando Palmaditas En la espalda El técnico Después de este cambio Que le ha resultado En gol Y es gol en contra Gol en contra Sí señor Vaya casualidad O vaya fortuna Para el equipo Que patea Porque se apegan En el compañero El arquero Pero nada puede ser La pelota Para adentro Ya estamos muy cerca Del final del partido Ha habido solo un equipo En el terreno de juego Llegará el momento De apagar todo En dos minutos Avanza con la pelota Güiro Le roba la pelota Al rival Muy bien Por la defensa Alex Hunter Sigue sin parar Gana ¡William! Estábamos griteando El gol Marito Es que es increíble Lo que es errado Nunca hay que adelantarse a nada En el fútbol Todo es posible Hasta un gran error De este gran jugador El árbitro da por terminado El primer partido De la temporada El Chelsea Se lleva a casa Tres puntos muy valiosos Nada mejor Que arrancar una temporada Que con Una victoria Y más Si sos el actual campeón Todavía le suma responsabilidad Al arranque de la campaña Alex Hoy jugaste un partido Excepcional Creo que perdí la cuenta De cuantos goles hiciste Lo hacías parecer tan fácil Que daba miedo Parecía como si alguien Estuviera jugando A un videojuego Demasiado sencillo Honestamente no me gusta Ser presionado mucho En los partidos Solo quiero ser el mejor De la cancha Y marcar muchos goles Hoy lo hice Así que estoy feliz Bueno Sin duda Nos dio la impresión De que la defensa Te dejaba pasar Sin marcarte hoy Tuve suerte Alex Gracias por tu tiempo Si De nada ¿Sigues trabajando en eso? Debo entregar mañana Come algo de esto Y terminarás En poco tiempo Michael Traigo noticias para ti Hijo Jim Catherine Michael Estás a tiempo Para desayunar Tómate un café Les agradezco la oferta ¿Y qué pasa? Al parecer Tu forma de jugar En la pretemporada Está llamando la atención Alex Y eso no me sorprende Por como dominas En la cancha ¿De quién? Bueno Estuve hablando Con representantes De algunos de los clubes Más grandes De Europa Bayern PSG Atlético Y acabo de colgar El teléfono Después de hablar Con un caballero Que representa Atentos Nada más Y nada menos Que Los blancos No es verdad ¿Al Real Madrid? A esos mismos Al parecer Impresionaste A unas personas En los Estados Unidos Aún no cerramos nada Pero quieren hablar Para que te incorpores Antes de que se cierre El mercado De transferencias Esto Es lo mejor Que tendrás Alex Los mejores jugadores Los mejores partidos Los mejores contratos ¿No me estás mintiendo? Jugaron todos los ídolos De mi adolescencia En ese equipo Raúl Roberto Carlos Zidane Increíble Todo está listo Por lo que la gente Me comentó Es un honor Sin duda Pero solo tienes 18 años Alex Es un sueño Perfecto Lo entiendo Pero la presión Alex Piénsalo Estarás por tu cuenta ahí Y con esa escuadra Tal vez ni siquiera Puedas ser titular Vas a tener Muchas oportunidades Pero ahora es arriesgado Piénsalo bien La afición No lo va a olvidar No algo como esto Eso ya lo sé Pero quizá Mi momento Sea este Hacer lo que mi padre No hizo Oye Tú no Harás eso Tú no eres Harold Mira Yo sé que es mucho Para digerir Pero tenemos que decidirnos rápido O es posible que se vayan A buscar a otro Bueno Si Michael lo aprueba Y es lo que tú quieres Pues ¿Qué te dice el corazón? Fue mi inspiración Desde niño Mamá ¿Cómo diría que no? Vamos a tardar unos días En arreglar los detalles Pero mientras eso pasa Necesito que te concentres Y des lo mejor En los primeros partidos De la temporada ¿Sí? Quizá hasta le agreguemos Un cero a la transferencia Real Madrid Real Madrid Por decir Si el Real Madrid Tuviera una buena oferta Antes del límite De la transferencia En agosto Alex ¿Estás seguro De que esto es lo que quieres? Si te quedas aquí Continuarás desempeñándote Y en pocos años Pero es uno de los jugadores Más importantes De la Premier League En la actualidad Si te afecta Tu contrato actual Michael y yo Hemos estado discutiendo No todo es sobre la paga Sugiero que veamos Cómo avanza todo Pero Si en serio Piensas cambiarte Alex Tendrás que pedir Una transferencia ¿Por qué? Porque tú eres El que quiere dejar El equipo Otra mentira Supongo ¿Y? Todavía no se ha cerrado Nada ¿No? No Pero ya pediste La transferencia Acá dice Escuchen Titulares al túnel Suplentes a la banca Vamos Está por todos lados Los hinchas Se van a enterar Felicitaciones Monami Ya muchacho Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estaremos Con esta Premier League Tan atractiva Como siempre Una noticia Que nos trae igualmente Mucha intriga Para arrancar Marito Alejandro Cazador Alex Hunter Se va a España Eso es lo que dicen Los diarios Pero bueno Hay algunos aficionados Que no están de acuerdo Con que se marche Y la situación Se está comprometiendo Bastante A mí me cayó un mensajito En el teléfono Me decía que Hunter Había pedido su pase Para irse al Real Madrid Es que es muy tentadora La oferta, Fernando El problema es que si el pase Llega a flotarse Se quedará En un lugar Donde ya Es rechazado Por las pretensiones Que tiene Seguro Vos sabés lo que pasó En este estadio Por allá Por el 2002 Marito Me sumasó El estadio Bueno te voy a decir Jugó la selección inglesa ¿En serio? Contra Macedonia Primer partido De la selección de Inglaterra En este estadio Exactamente ¿Sabés cómo salieron? ¿Cómo salieron? Dos a dos Te voy a decir que caminando Pero bueno También es verdad Este es el equipo Que para Es una grande Pero Fábregas Giganteca Tajada Le va a pegar Buen disparo Gol Un gol tempranero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Qué belleza de ejecución Por más que se hubiera Matiado al arquero No llegaba Arranca nuevamente El partido Uno a cero Virgil Van Dijk Oriol Romeu Gaviadini Aquí puede haber Una oportunidad Mantiene la pelota Y se acerca Ha pegado la pelota En un defensor Será Corner Tadic Que va a cobrar El corner Esta pelota Que se va Y a Isaac ¿Será que estamos Ante las últimas Imágenes de Alex Hunter Como jugador De la Premier? Se rumorea que el Real Madrid Está detrás de él Que lo va a venir a buscar Pero es un chico Todavía muy joven Y un paso como este Me parece que para él Va a ser muy grande Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ese balón Que sigue con vida Estos muchachos Andan regalones Lleva la pelota Ya tiene dos En su cuenta Y la quiere aumentar Y con esto El marcador Está a dos goles A cero Virgil van Dijk Gaviadini Redmond Se acerca Zona de ataque Controla la pelota Y sigue Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Entra el jugador Y quizá tenga una Oriol Romeu Ahí va avanzando Con la pelota Buena oportunidad Para meter la pelota Al área La lleva Gaviadini Todavía Gigantesca Atrapada De este arquero Se acerca Y crea peligro Muy bueno Gol Alejandro Alejandro Casador Alejandro Lo hizo Sí señor Un jugador Que habla Dentro de la cancha Están volcando El resultado A su lado Mario La diferencia Es muy amplia Sí Si tenía una pequeña oportunidad Se le acaba De ir ahora Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Que en la cancha Solo hay Un equipo Redmond Buen lugar Para recuperar El balón Y aliviar La presión Eden Hazard Ya únicamente Tiene el portero Que vencer El disparo Si lo clavaba Era una ovación Yo creo que la intención Fue buena Fernando Lástima que esa pelota No quiso entrar Sesfábregas Quizá por acá Encuentra la oportunidad Pudo hacer mucho más Azpilicueta Sesfábregas Hazard Ahí me busca pie Ahí la tiene Ahí la tiene Es obvio Que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Oriol Romeu El árbitro Que señala El final de la primera parte Una clara ventaja 3 a 0 Empieza la segunda parte Aparentemente Solo un equipo Ha salido del vestuario Muy buena pelota La devolución Espectacular Es Hunter Es Hunter que corre con la pelota Ha llegado muy bien Al juego del contrario La pelota sigue suelta Es Hunter Quien tiene la pelota Marito Marito Vos de estas cosas Sabés un montón Más de lo que yo puedo saber ¿Qué te pareció La primera parte De Alex Hunter? La verdad Que está aportando Mucho para el equipo Está ganando El equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedirle? Era buena La intención Pero les cortan el balón Ahí va Hunter Tremenda oportunidad Y la va a clavar Le va a pegar Le va a pegar Vaya Tascadón Mamita querida Yo creo que no basta Nada más Que escuchar La recepción Que el público Está dando Este jugador Para determinar La clase de partido Que ha tenido Sí, la verdad Que ha tenido Un partido estupendo Y se va En olor de multitudes Le queda todavía Media hora El compromiso ¡Epa! Este es buena Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Y así de rápido Todo termina en nada Detienen la posibilidad De ataque Redmond Muy buena La entrada Para quedarse Con la pelota La banda Es lo que quieren Tocar ahora Los Blues Le pega Ha estado Sensacional El arquero Se viene Una modificación En el Chelsea Corner al corazón Del área Antes que cualquier otra cosa Pase mejor La manda al corner Ojo Que hay cambio Ahora en la fila Del Chelsea Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo que se viene Este equipo Este equipo que necesita Oriol Oriol Romeo Oriol Romeo Un equipo Un equipo tan dominante Como es el visitante No más Redmond Solamente había Un equipo En la cancha No más 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 Ella, amigo Vas a estar bien Es como una entrevista Después de un partido Aunque estará sentado Y sin sudar Bueno Vas a estar sentado Al menos Oye, Michael ¿Es verdad Que el club Le ofreció a Alex Un nuevo contrato? Esa es la prioridad Ahora, Jim Incluso quizá Haya sorpresas Si hay suerte Bien, muy bien Siempre que Alex No esté preocupado Para él Lo más importante Ahora es una nueva temporada No es solo La temporada nueva, Jim Con este contrato Es posible Que le cambiemos la vida Sabes Ojalá A Harold Hubiera tenido Alguien como tú En serio Te irá bien, amor Solo sé tú mismo Para ti es fácil decirlo El río Ferdinand Y tú Alex Hunter Alex Hola Thanks for coming out, man Un placer Soy Alex Hunter Y esto Es once to watch Creí en mí Es simple Tienes que creer Que eres el mejor De la cancha Cuando el entrenador Te elige Y luego Tienes que salir A probarlo Eso es lo que Siempre trato de hacer Así son las cosas Creo que Gareth Hay algo que decir Sí, pues Gareth Nunca tuvo una buena memoria ¿Qué le parece, jefe? Estaría bueno ganar alguna copita En este turno No te me acerques Tienes que ganarte Lo primero, Hunter Solo tenemos que vencer Al Real Madrid En las semis Y al Galaxy O al Bayern Múnich En la final Es pan comido ¿Qué es esto? ¿Tienes algo Que decirnos, Monami? Al parecer Lili afirma Todo lo que lee Piensa que los aterrizajes En la luna Se filmaron en un estudio Despiértate, ovejita Si un día Determino irme Ustedes lo van a saber Primero No la prensa ¿Y ese día ¿Cuándo va a llegar? No la prensa Alexander, ¿verdad? Te pareció bien la semana pasada, niño. Gracias. ¿Tienes un buen campeonato? Sí, tú también. ¿Cambiamos camisetas al final? Voy a ver qué puedo hacer. Tenemos un gran partido por delante. Semifinales de esta Copa Previa al Campeonato. Es un partido más, Marito. No deja de ser un partido interesante para probar alineaciones juveniles y darle confianza a aquellos que normalmente no juegan. Y también está el orgullo de enfrentar a grandes equipos, ¿no? El ganador de este partido jugará ni más ni menos que contra el Galaxy o Bayern Múnich. Una de las mejores bandas del rock en habla hispana, Marito, hizo un espectáculo en este mismo estadio. Además, argentinos. ¿Sabés de quién te estoy hablando? Sí, Fernando. La verdad que hace muy poquito me enteré. Mi hija me dijo quién eran los muchachos de Soda Estéreo, que vinieron acá en el 2007. Yo de rock, poquito y nada. Un poco tango, cuarteto, pero estos muchachos marcaron historia. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente separa, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Así como lo vemos, un muro defensivo, ¿no? Cinco jugadores atrás, doce en la mitad del campo y tres para ir a buscar arriba lo que les permite el partido. La pelota de Casemiro. Con lo mal parada que está esta defensa, cualquier... ¡A volar esa pelota! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. Alta la presión del rival. Buena la entrada de la pelota que da ahí. Este puede ser el de la ventaja. La tapa, pero queda ahí. ¡El Cristiano! ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Un gol para Ed Marcar! Es un gol para la galería. ¡Qué bien que le agarró! El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. Alex Hunter. ¡Entre zona de peligro! ¡William! ¡William! ¡Brillante paradón! Aleja la pelota de su portería. Suena el silbato del árbitro del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Sergio Ramos. Se acerca y crea peligro. Rafael Barán. Rafael Barán juega el balón de vuelta. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. La maneja Kroos. ¡Viene Cristiano! ¡Ha estado maravillosa la respuesta del arquero! ¡Inminente en el peligro! ¡Espectacular! ¡Corner en corto! ¡Cristiano Ronaldo la tiene! ¡Puede ser para Bale! ¡Hasta Pábal Arquero! ¡Lukita Modric! ¡Ha llegado la pelota pero no puede controlarla! ¡Lily Bernard! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Modric! ¡Kareth Bale otra vez! ¡Le pegó un bombón! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido pero los goles son los que marcan la diferencia. Debía la pelota. Nada que hacer para el arquero. Gol en propia puerta. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Si no aparece era gol. Esto era gol. Gross. Si sobre el Chelsea hablamos Marito hay algo indudable y es que Roman Abramo le cambió la historia. Sí, una historia se cambia con buenos futbolistas. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar al arco! ¡Va a llegar al arco! Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano. ¡Va a llegar al arco! Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Entra solo contra el arco. ¡Alex Hunter! Estaba a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. ¡Ay, córner para el Chelsea! ¡Quiere descoser la pelota! Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Como para que Fabrega le pegue! ¡Qué grande Keylor lo que tapa el de Pérez Celedón! Llegó la bocha al área y le rechazan. ¡Toni Kroos! ¡Benzema! El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Ese balón que queda en el muro del fondo! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Hunter! Es tristísimo Mario que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Así el resultado entonces Mario abajo en el marcador en esta semifinal. Inicia la segunda parte del partido como siempre en vivo por EA Sports. Hasta ahora ha sido bueno, ojalá que así siga. Buen arrancado de Hunter. Sigue ganando terreno con la pelota. Se anima y le va a dar. ¡Gol! ¡Goloso! ¡Excelente el disparo abajo! Nadie daba nada por ello. Mario está a uno del empate. Y nadie pensaba que podía llegar este momento. A esta distancia. Si falla, Fernando, hay que echarlo. El partido por ahora. Dos a uno. Rafael Varane. Benzema. Eden Hazard. Entre zona de peligro. Modric. Balón para Karim Benzema. Lleva la pelota a zona de peligro. Modric. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bueno, parecía buena y termina todo en nada. Una atajada tranquila para el Arquiro. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lili Bernard. Se acerca y crea peligro. Siga jugando, dice el árbitro. ¡Cruz! Es una tapada espectacular. Corta bien esa pelota. Bien interceptado. Hunter arranca. Se escapa, la tiene, la va a hacer esta asa. Bien, el Arquiro sin el rebote. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Otra pelota que completa un compañero. Andado efectivo hoy. La pelota que queda en la defensa. Se acerca a zona de ataque. Balón interceptado. Han completado la jugada. Este es Alex Hunter. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Rafael Varane. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada. Pero, bueno, si está adelantado, está adelantado. Pero, creo que vamos allá. Interceptando el pase. Es Hunter que corre con la pelota. Va buscando el empate. ¡Gol! La gente no parla de emoción, ¿eh? Iban perdiendo por dos goles. Han dado vuelta al partido. Lo han empatado. Y le pide mal. Debió la pelota y lo metió en propia puerta. Yo creo que el arquero lo engañó su propio compañero. Esa pelota pegó en él. Y entró. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. ¡Groos! 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 Sergio Ramos. ¡Toni Kroos! ¡Balón para Karim Benzema! Se están adueñando de la redonda. La chimbomba que cambia de dueño. Buen arrancado el Hunter. ¡Bel disparo! Rechaza el arquero y sigue. ¡Lili Bernal! Un empate que no les gusta. Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador para determinar la clase de partido que ha tenido. Sí, la verdad que ha sido un partido estupendo y se va en olor de multitudes. Recibe y toca de nuevo. Le están sumando dos minutos de agregado. David Luiz. Podría quedarse tranquilamente con el empate, pero Boop se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Y está gol! ¡Gol! ¡Gol! La verdad que es un pibe que está demostrando su valía. Cada partido es un espectáculo. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser avanzada. Y bueno, lo importante... Llegaron a la final, Marito. Increíble partido que ha jugado el equipo de Alex Hunter. Y sí, mañana sabremos quién es el rival. O el Bayern de Múnich o el Galaxy. No es un partido fácil. Preparando de la mejor manera para arrancar el campeonato oficial. Me imagino que este equipo estará muy atento en la semifinal de mañana. Y están en la final, Mario. Se metieron en la definición por el título. Ahora mayor concentración, si cabe. Buen partido. Hey, you're really starting to make a name for yourself. Maybe you should come play for real. No, 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 no. Es uno de los mejores equipos de la MLS. Entrenan sin parar, son organizados. Y si cometes un error, te castigan. Muchachos, dejaron fuera al real y demostraron calidad. Es un excelente inicio, como yo lo veo. Hoy, quiero verlos más comprometidos todavía. Con más intensidad. Yo no sé qué pensarán ustedes. Pero si es de plata, no sirve esa medalla. ¡Vamos! Ready to learn about MLS, Big Shot. ¿Qué dices? Si tú a duras penas puedes correr. Yeah, right. I'm gonna run circles around you. Me lo sueñas, amigo. Aquí estamos, señores. Por fin llega el momento de la final. Vamos a vivir, yo creo, una gran final. En Los Ángeles, donde los Galaxy son locales. En la semifinal superaron al Bayern Múnich, pero el equipo de Alex Hunter derrotó al Real Madrid. Es increíble, pero una linda final. ¿Arito sabía que en el Stop Hop Center se jugó la final del Mundial de Fútbol Femenino? Me gusta el fútbol femenino. Y ganaron las alemanas. Le dieron vuelta el partido a las suecas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡La pelupe, Bernal! No se esquivoque el arquero y la tiene. Mejor la tiran afuera. Es que terminaron mareados de tanta presión. Ah, bueno. Hasta con la mano están regalando el balón hoy. Se acerca y crea peligro. Fuera de juego de Hunter. Vamos a seguirlo muy de cerca. Es una de las grandes estrellas de este partido. Yo creo que sí. Se está convirtiendo en ese jugador importante para el equipo. Viene de marcar tres bolas del partido anterior. Hunter arranca el matón. Se le ha disparado a la zona de ataque. Se puede poner al frente. Este grande reflejo, grande arquero. Era difícil. Llega cortando bien y recupera. Mandaron el balón lejos. Lo están regalando. No saben qué hacer con la presión. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. ¡Qué manera de pegarle! No era fácil. La verdad es que era difícil, pero se tuvo confianza y le pegó. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Entra el jugador y quizá tenga una. Avanza por el lateral. Le quiere pegar. Y esta pelota que será fácil para el arquero. Se viene lateral en ataque y puede ser peligroso. Alex Hunter. Desde ahí la puede meter. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Sardes. Sardes. Chido dos santos. Alex Andrini. Entra en zona de peligro. Transporte el balón. Puede venir de la ventaja. El arquero que lo evita. Lili Bernal. Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. Todo pelota en la barrida. Aleja la pelota de su portería. Hunter. Mantiene la pelota y se abre el paso. ¡Gol! El primer gol del partido y es de Alex Hunter. Mucho carácter de este chico y al final pudo marcar el gol en la final. Que nadie se sorprenda. Ya eran los mejores antes y lo han sido durante el partido. Sí, la verdad que ha sido un equipo equilibrado. Un equipo que lo ha buscado y un equipo que lo ha merecido. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Jermaine Jones. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Buen arrancado del Hunter. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ahí está Alex Hunter. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. ¡Ovasión para el arquero! ¡Le pega la pelota! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Esto, muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡Es Hunter quien tiene la pelota! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Mario, pero es que ni en la repetición nos explicamos cómo la ha fallado. Ni él tampoco creo, porque realmente había sido un contragolpe espectacular. Donde lo único que tenía que hacer es meterla adentro. ¡Vamos! ¡Es Hunter que corre con la pelota! Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Jonathan dos Santos. Gio dos Santos. Adiós a la primera parte. El Chelsea se va al vestuario con un buen resultado. La diferencia no es abultada. Van a tener que tener muchísimo cuidado. Lo más importante será nuevamente sostener esa mitad de la cancha. Con solidez, con en línea bastante juntas, con muchas piernas. Ganar el partido. Desde ahí el Galaxy va a tener que salir a atacar. Y en dos o tres pases a la contra pueden llegar al área rápidamente. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones coperas de estos dos. ¡Hunter! Se acerca a zona de ataque. ¡Quieren pegarle! Muy bueno, hay que decirle. Pogó muy mal. De cabeza el compañero. El balón está suelto. Gio dos Santos. Marito, vos de estas cosas sabes un montón más de lo que yo puedo saber. ¿Qué te pareció la primera parte de Alex Hunter? Gracias a ese gol va ganando el equipo. Ha creado mucho peligro. Así que podemos ir. ¡Penal! No hay duda alguna. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. El técnico del Chil sí que mueve el banco y es un cambio. ¡Gol! ¡Gol! Le ha pegado como los grandes. Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y por ahora la pizarra 2-0. Valor interceptado en el completado de la jugada. Hunter arranca el motor, se le disparaba a la zona de ataque. ¡Hasta la ver si tiene venas! ¡Gol! La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar. Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida a la mesa para que se despache con un banquete. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Jermaine Jones. Jonathan dos en dos. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Gol! Bola del 1. Desde nuestra posición esto ha quedado clarísimo, ¿no? Estaba en fuera de juego. Finalmente es Eden Hazard, el jugador que deja el terreno de juego. ¿Cómo lo viste, Mario? Este jugador ha estado perfecto. Llegó a la ducha con dos bolos. Es Hunter quien tiene la pelota, sigue ganando terreno con la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Ahí va Hunter avanzando con la chimbomba. Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Jonathan dos en dos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se abre camino sin problemas. Es el Galaxy el que se escapa por la banda. Interceptado justo a tiempo. ¡Oh, Jugaristo! Se van acercando, vino una oportunidad clara. Ahí va avanzando con la pelota. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Es Hunter quien tiene la pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se le escapó de la chimbomba. Canté con el balón. Sin prom... ¡Fuera de juego de Hunter! Se vio una modificación en el Chelsea. Buen arrancado de Hunter. Sigue con la pelota. Pedro. Va atrás el centro y es bueno. Ha tapado ese... ¡Cool del Chelsea! Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno del juego. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario sabía que era un equipo superior. Y es un paseo en el parque. Dicen que los caballos se ven en la pista. Realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. ¡Le va a pegar desde ahí! Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Sabiendo que este jugador no le pega bien, parece que tuvieron los pies redondos. Jonathan dosentos. Póbregas. ¡Epa! ¡Esta es buena! Alex Hunter. Serán tres minutos los que le sumen a este partido. ¡Es Hunter quien tiene la pelota! Jonathan dosentos. ¿Sardes? Y ahí está el partido. ¡Termina! ¡Se quedan con el título! ¡Miren el festejo! ¡Aplauden a la tribuna! Se lo están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. ¡Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados! ¡Enorme lo que han hecho! Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver como el trofeo caerá en manos de capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo, ahí los tienen campeones. ¡Qué lindo es ver tanta alegría, tanta gente desbordada después de ese enorme trabajo que le han dejado a este equipo, tanto dentro como fuera de la cancha! Garra y pasión fue lo que le puso a este equipo durante todo el trofeo. Yo creo que es muy merecido. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!